Bueno, Kevin, se viene lo mejor, ¿no? Como es representar a una selección, unos panamericanos, ¿cómo lo ves? Yo, como persona, la verdad que estoy contentísimo, feliz, con muchas ganas. Tengo ganas ya mañana de viajar, de estar allá y empezar a ver... ...empezar a ver todo lo que es un panamericano, ¿no? La verdad nunca me tocó, ni cuando fui chico, nunca. Y representar ya a la Celeste y Blanca, y en un torneo que nunca jugué, muy feliz, muy contento, dándolo todo, muy concentrado en todos los entrenamientos y metiéndole a fuga. Bueno, y obviamente la aspiración es subirse al podio, traer una medalla. Está claro que la vara está alta porque el Dima fue un antes y un después, ¿no? El Dima 2019. ¿Cómo ves ahora a la selección en Santiago de Chile? Yo creo que vamos a dar que hablar, vamos con todo. Lo estamos metiendo, estamos mentalizados en dejar a la Argentina lo más alto que se pueda. Obviamente que creo que uno no puede prometer una medalla, pero uno siempre va a eso, vas al primer puesto, no vas a ver qué pasa. Sabemos que tenemos rivales complicados, sabemos que va, creo que va a estar bastante empatado mucho la cuestión en niveles de equipo, pero eso no nos achica para nada. Y vamos, como te dije, vamos a dejar siempre a la Argentina bien alta. Desde ya, desde el primer entrenamiento ya estuvimos entrenando muy intenso. Y cuando vamos para allá también va a ser todo muy intenso, con mucha concentración. Sabemos que el estar en una selección lo demanda. Y venimos con todas las energías, hay un muy buen ambiente de trabajo. Le estamos metiendo todos, tanto jugadores como entrenador, como todo el cuerpo técnico, cuerpo médico, todos, cada uno hace su laburito para aportar y estar al 100% y más también. Ojalá se dé bien suerte y vamos a Argentina. Muchas gracias.